¡Suscríbete al canal! Es una propuesta totalmente diferente ya que tenemos un escenario florecente, entonces eso a los niños les ha encantado, gracias a Dios tenemos teatro lleno todos los fines de semana y esa es la propuesta, que todos los popets y las colas, la peluquería y demás es florecente, entonces llama muchísimo la atención y hemos tenido bastante éxito, gracias a Dios. Mira, pero tiene que estar oscuro, ¿no? Para lo florecente, ¿no es más difícil para ustedes? Pues es con luz negra, pero por ejemplo, Sirena siempre tiene un cenital que la va siguiendo, el príncipe y todos tienen su luz, pero a la hora de estar en el mar, por así decirlo, porque el teatro se abre y se hace como esta pecera, y de hecho ese comentario nos han hecho que tienen la sensación de estar dentro de una pecera porque esta cosa florecente da como una imagen en tercera dimensión. Sí, estoy viendo y la verdad, sí, y a los niños les encanta ese tipo de cosas, los popets y todo. Porque es muy visual, ¿no? Entonces están muy entretenidos viendo los colores y todo. Entonces, de verdad, hay niños desde dos, tres años hasta doce y todos salen con la misma cara, ¿no? Incluso al final... Y les paramos el duerme. No, claro, aparte en esta adaptación hay muchos chistes sobre eso. O sea, ahí también lo comentábamos que era no nada más de llevo a mi hijo al teatro y pues yo me siento y me aburro y que ellos se diviertan. Hay chistes para ellos también, hay un humor que solo captan los adultos, por ejemplo, entonces también los tiene atrapados. Sí, está muy bonito y sí parece, estoy viendo porque además están los pececitos. Sí. Que se da la impresión como que estuvieran nadando, ¿no? Dentro de lo que dices que es la pecera. Exactamente. Tú cuéntanos, David, de tu personaje. Ay, pues estoy muy contando a Cangrejito, que le canta la canción Dentro del Mar y estamos muy contentos porque pues es una historia que todo el mundo conoce y es muy padre que le hicimos una adaptación nueva, hicimos música original, cantamos completamente en vivo, la producción es muy bonita y sabes que hemos tenido una respuesta de público impresionante porque estamos llenando el teatro y los niños se vuelven locos con la bruja, con el rey Neptuno, con la serinita, con el cangrejito. De verdad es una historia que conmueve mucho de los corazones de los niños y se meten de lleno y es una respuesta que yo no había visto en muchos años. Tú hiciste la música y todo eso. Desafortunadamente no, pero es muy alejo la música. Es de un joven talento que se llama Fernando Zamora y aquí nada más estoy como actor. Ah, bueno, porque tú le sabes a todo eso. Así es. Sí. Cuéntanos del príncipe. El príncipe es un personaje completamente enamorado en donde lo único que quiere es buscarle el amor, el amor de su vida, que ya lo quiere encasar y le dice no, yo no quiero, no, yo quiero encontrar, yo quiero seguir esa voz que he escuchado, no esa voz que me ha maravillado. Que está embrujado. Está embrujado, está atontado completamente. Exactamente. Entonces es un personaje muy padre, de veras la obra está maravillosa visualmente, muy, muy, muy padre. De veras la respuesta ha sido muy, muy, muy padre. De veras, no es obra, desgraciadamente a veces la obra infantil a veces está como devaluada, a veces está como hecha al aventón, ¿no? Dicen, es para niños, entonces vamos a ponerles aquí marionetas y vamos a ponerles botargas y vamos. Y no, este no es el caso de la obra, está muy bien manejada, está con una producción muy padre, de veras visualmente, ya lo dijeron ellos, está increíble, se entretienen muchísimo. Hacerla ha sido, créeme, un privilegio, porque aparte, además de estar como personaje, de estar hablando y tal, 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 pues estamos también moviendo a los, no, moviendo a los personajes, que no ha sido nada fácil, a mí me costó adaptarme, el cámbiate de príncipe y ponte el traje negro y la máscara y todo, el que sales, salgo con dos kilos menos. Sí, pero ha sido de veras una respuesta muy padre, un equipo muy bonito y pues de veras ojalá no se la pierda. Sí, porque ya es que a los niños se les nota, luego, luego si se aburren se paran. Claro, sin duda es el público más difícil, el infantil. Atraparlos una hora y media, una hora, no sé cuánto dura esta, una hora y media más o menos, pues no es fácil, porque se dispersan muy fácil, o si los aburres, papá, mis palomitas, o no sé, se van, no, es muy fácil. Y no ha sido el caso, al contrario, como los hacemos partícipes en toda la obra, también les preguntamos o los hacemos que canten con nosotros y estas cosas. Entonces, de verdad, los niños son maravillosos, nos inyectan de energía impresionante. Hay veces en que, por ejemplo, los que estamos en la tiendita y hacemos sirenita, damos tres funciones al día y lejos de ser pesado, a la hora de hacer sirenita te inyecta de energía a los niños porque que nos estén gritando y no, es para allá, y este, bruja mala, la bruja la acaban odiando. O sea, de verdad, le gritan unas cosas impresionantes. Los niños gritan. Sí, los niños gritan, ¿no? Exacto, la bruja, y además, bueno, los vestuarios son impresionantes. La bruja tiene unos tentáculos que se levantan y, bueno, también llama muchísimo la atención, pero es lo padre que hacemos partícipe a los niños de esto y los mantiene atrapados de principio a fin. Y mira que me llama la atención el horario que es a las cuatro porque generalmente todo lo de niños es once y media y una y media. Así es. Y ustedes eligieron las cuatro que también está bien, es temprano. Es un horario maravilloso porque los papás se levantan tarde, van a comer con la familia y resulta que de repente no tienen a dónde ir y pues van al teatro y es justo la hora perfecta. Y salen todavía muy buena hora para ir a acostar a los niños si todavía son chiquiados. Inclusive se van al cine. O los niños van a acostar a los papás. Entonces nos ha resultado maravilloso. Ya se da hora. Nos ha resultado maravilloso ese horario y estamos teniendo lleno desde el primer día. Es algo sorprendente. Sí, sí, sí. Y este fin de semana, aunque sea Semana Santa, sí va a haber funciones. Así es. Por supuesto, al contrario, para que puedan ir, ya que los que se quedan aquí en DF, pues es una muy buena oportunidad. Papás, por favor, cultiven el, sigan fomentando el teatro en los niños, es súper importante. Hay que seguirles dando más teatro a las nuevas generaciones. Y qué mejor que traerles un musical que ya tiene muchísimas generaciones y es de hace muchos, muchos años. Entonces lo seguimos trayendo precisamente para eso, para seguir cultivando el teatro, para seguirlo fomentando. Y bueno, es una historia entrañable. La Sirenita es de los clásicos, ¿no? A todas las niñas les encanta Sirenita. Sí, o quisieran ser como ella, claro. Y precisamente tú sabes, Anita, que yo he tratado de repente montar obras no clásicas, pero como ven las nuevas generaciones y van conociendo todas las películas, pues siguen pidiendo los clásicos y es por eso que la gente sigue llenando los clásicos. O sea, uno de repente quiere investigar y montar cuentos no explotados, pero pues siguen haciendo nenes y siguen queriendo ir a ver Sirenita, Cenicienta. Sí, vuelven a ver las mismas películas. Las mismas películas, sí, claro. Y es por eso que los clásicos siempre van a ser, pues, una garantía. Y sobre todo si está muy bien montada, como este es el caso. Claro, y a ti cómo te va con los niños de público. Bien, bien, fíjate que yo siempre he sido muy niñero. Nunca había tenido la oportunidad de hacer teatro para niños. Y créeme que fue una gran sorpresa el hacerlo. Sí, es llegar con el miedo, de veras, porque los niños son difíciles. Ellos ahora sí que no tienen filtro. No, si no les gusta te lo dicen y si les gusta también. Entonces, así como que, ay, a ver. Pero no, fíjate que ha sido una respuesta muy padre. Hacerlo ha sido maravilloso. Además de que tenemos el contacto directo. Cuando acaba la obra que se pueden tomar fotos con nosotros. Ah, mira, qué bonito. Entonces, sí, entonces también ese es un plus para todos los niños que vayan y los papás que lleven a sus hijos. El poder llevarse un gran recuerdo con todos nosotros. Claro, y aparte ustedes, ¿los tres o quién está haciendo la tiendita de los horrores? Nosotros. Nosotros. Que también no se la pueden perder, ¿eh? Está increíble. Es increíble. De jueves a domingo, pues, en horario estelar de la noche. Pero consulta en Caterina de la Arlequina. Hay muchas promociones también para la tiendita. O sea, que ustedes viven en el teatro, ¿cómo? Prácticamente. Todo el fin de semana es ahí. Se quedan ahí metidos. Así es. Porque hacen esta función y luego se quedan a la de la tiendita de los horrores. Así es. Oigan, pues, invítenos para que la gente vaya a verlos en la sirenita. Que ya se nos acaba el tiempo. Bueno, pues, a todos los que nos están oyendo, mañana y pasado, sábado y domingo a las cuatro, no se la pueden perder. Les garantizamos que se van a divertir muchísimo. Papás, por favor, lleven a sus hijos si quieren pasar un rato en familia y un rato agradable. Olvidarse del estrés, de tráfico, de muchas cosas y, pues, salir con una sonrisa. Ese es nuestro propósito. Entonces, los esperamos en el Teatro Arlequín. Muchas gracias, Naydelín, Eddy y David. Muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Gracias a todos ustedes. Que tengan feliz día. Gracias. 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 Gracias.